ocurriendo en la autopista Perito Moreno. Nos informa Romina Wiener. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Eduardo. Es un choque entre dos autos que se da en la autopista Perito Moreno. Esto es a la altura de Rivadavia, en sentido hacia Avenida General Paz, hacia Liniers. Ahí se da la colisión de estos dos autos, Volkswagen, un Home y un Up. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial. Por este caso, las personas heridas que le diagnosticaron politraumatismo fueron derivadas a distintos hospitales. Tres de ellas fueron al hospital de Lesárquiel y otra al hospital Tiniero. Está el operativo de seguridad con el SAME, con los bomberos de la ciudad, también la policía, para poder coordinar el tránsito. Estuvieron trabajando con esa tabla rígida para poder poner a una de las personas que iban en los vehículos y ser trasladadas. En uno de los autos iban dos mujeres, Eduardo. En otro, un hombre y una mujer, todos mayores de edad. Lamentablemente, por este incidente de tránsito, han sufrido heridas que son politraumatismo. Usualmente, ahí en la autopista, creo que por ser enero no tenemos tanto tránsito, pero el SAME necesita bajar con helicóptero y socorrer a los heridos. ¿Fue el caso? En este caso, se utilizó el sistema de ambulancias. No fue necesario el helicóptero sanitario del SAME. Ahí llegaron al lugar las ambulancias y con eso hicieron el traslado a los distintos hospitales. El tránsito está cortado en forma parcial, está el operativo de seguridad y esto está generando congestión. La autopista Perito Moreno, te diría, desde la 25 de mayo, todo en sentido hacia Liniers. Con lo cual, muchísima precaución. No es el único hecho, Romina, no es el único hecho este, ¿no? No, no, es una tarde complicadísima. En estos momentos, en la calle Perón, al 1300, ahí en el barrio de San Cristóbal, entre Uruguay y Talcahuano, se prendió fuego una cocina de un negocio, un negocio destinado a comidas, comidas vegetarianas, y por ese incendio que se da en una freidora en el interior de la cocina, hay una persona con quemaduras en las manos y en la cara. Ahí el tránsito está cortado en forma total sobre Perón, están derivando por Sarmiento, hay ambulancias de examen 4, una dotación de bomberos, también está el equipo de motos en el lugar y lamentablemente se está trabajando... Cuando dijiste un lugar vegetariano, digo, bueno, la parrilla no es, porque normalmente los incendios en gastronomía, en la cocina, tienen que ver con la chimenea, porque se acumula grasa y se prende fuego. Digo, no es la cocina. Pero claro, vos hablaste de la freidora, bueno, y ahí comenzó lamentablemente este incendio. Exactamente, fue ahí en la freidora que el hombre, el cocinero estaba trabajando y por eso se ha quemado sus manos y parte de la cara. Sí, sí, sí. Bueno, está siendo atendido y lo tienen que trasladar por estas heridas que ha sufrido. Ahí el tránsito está cortado, incluso habían personas dentro de este negocio, que lleva el nombre CONU, y también por sus propios medios. Gracias, Romina. Bien completito como siempre. Hasta luego, muchas gracias. Tengo esta información, también es urgente a esta hora de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!